La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está? Un fuerte abrazo desde la capital de la Semita en el departamento de Morazán, San Francisco Gotera. Por supuesto, la voz del embajador. Como siempre, como siempre, pues un verdadero placer poderles saludar acá nuevamente, nuevamente. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. He contratado un nuevo camarógrafo, pero veo que no da la perrada. Allá, dándole vuelta a la cámara estaba. Así que aquí estamos, aquí estamos, pues como siempre, agradecidos con Dios por este nuevo día. Por esta nueva mañana que Dios nos permite. Me van a permitir porque los clientes son la prioridad. Y que los voy a dejar allá viendo el paisaje. Allá mi camarógrafo, por favor, algún paneo allá. Allá mi camarógrafo, por favor, algún paneo allá. Allá mi camarógrafo, por favor, algún paneo allá. Allá mi camarógrafo, por favor. Allá mi camarógrafo, por favor, algún paneo allá. No, no, pero vale. Allá mi camarógrafo, por favor. Allá mi camarógrafo, por favor, algún paneo allá. Así que aquí seguimos, seguimos. Dale ahí para... Ahí está el señor Centeno, el hermano, cocaro de oro, el cocarito de oro. A ver si puedes pelar un poco Mi hermano, el alma Gracias, gracias Así que Ahorita aquí estamos Así que que nos habíamos quedado Amigos y amigas, pues como siempre un verdadero placer Un verdadero honor de parte del embajador De San Francisco Gotera, de la capital de la Semita En el departamento de Murazán Estamos transmitiendo por cortesía de la embajada De San Francisco Gotera Así que si usted quiere promover su negocio De ahora en adelante, pues solo busque al embajador Y por unas fichitas le vamos a promover su negocio Ya sea que sea un chupadero Un chupadero Ya sea que sea una tienda Sea una comercial Lo que sea, pues vamos Me dijo un chero, no jodas Me dijo, esta perra el hambre Esta perra el hambre Así que hoy trabajo hecho Trabajo pagado No me es un broma Ustedes saben, que la embajadora Ahí está el que le paga, hasta con crece Con interés, hasta a veces Me queda con mora Ahí arriba está el que paga Así que usted No se me abueve ¿Quién dijo miedo? ¿Qué culpa tengo yo? Bueno, dentro de las noticias que le tenemos Pues para este día Es que ya entró la cuarta Si ustedes Quieren que le metan la cuarta Ya saben, va el gobierno de El Salvador Pues a través de nuestro LOR Ya tiene disponible la cuarta dosis La cuarta vacuna Para mayores de 18 años Así que están disponibles Si a usted quiere que le metan La cuarta dosis La cuarta vacuna Pues Vaya al hospital Ahí le están poniendo La cuarta dosis ¿Verdad? La cuarta vacuna Es completamente gratis Se le está poniendo A los extranjeros Así que pues Una de las novedades Que tenemos Acá Y pues mañana Se viene el clásico De clásico Mañana lloran los Mañana llora Llora Jaime González Mañana Mañana Trúe en el estadio Mañana gana Ya saben ustedes Quien gana mañana Mañana Llora Jaime González Hasta ahí lo dejo Pues ya hoy Ya empezó a llorar Así que mi querido Jaime Hasta Maryland Pues Ya sabes Lo que te toca Mañana Jaime De por aquí Te voy a mandar Unos paños Unos paños Para que No vaya a inundar La casa Y pues Hablando de lo local Pues verdad Este Mañana Mañana juega El fuerte San Francisco Ahí en Santa Elena Peleando El liderato Peleando la punta A la cima De la tabla Así que son tres equipos Los que están Los que están Peleando Ahí dándole con todo Tenemos a Cacahuatique Al club deportivo Dragón Y por supuesto Al equipo del pueblo Pues a nuestro querido Fuerte San Francisco Que mañana se enfrenta A el vencedor De Santa Elena Así que todos Apoyar pues el día de mañana A partir de Las dos de la tarde Verdad Los queremos Ahí en el estadio Ahí en la En la cancha De los tabudos Y por supuesto Que es el club deportivo Dragón Con el equipo De Tene Pacha Con el equipo De Tene Pacha Se enfrentan También el día de mañana En el estadio Juan Francisco Barrasa Donde se van a la cara Estos dos equipos Para definir Pues quien llega A la cima De la tabla El que pierda Mañana pues Se queda rezagado Así que son tres equipos Los que están Peleando el liderato Y pues el equipo De Cacahuatique Pues se enfrenta Les decía pues Con el club deportivo Dragón Siempre al filo De las dos de la tarde En El estadio Juan Francisco Barrasa Así que amigos Y amigas Pues por ahí Los esperamos Por ahí Los esperamos Y claro Vamos a ir A apoyar al fuerte Por supuesto Que sí Y ya El Real Madrid El Real Madrid Los vamos a ver Como quien dice Por no ir a ver Ahí Ella es como la pirata Para nosotros Aquí nosotros Lo que nos interesa Pues es Es nuestro equipo Verdad El Barcelona El Real Madrid Les damos aquí Una media Una media estirada Por otra parte Pues amigos Y amigas Pues decirle Que Gotera Está pasando Por un tremendo calor Pues a pesar De que la lluvia Se ha hecho presente Pero la calor No cesa No cesa Definitivamente Estamos a una temperatura Casi llegando A los 40 grados Centígrados Así que usted Amigos y amigas Pues ya sabe Verdad Tome las medidas De precaución Arte ese agua Lo más que pueda Meta ese agua Para que no le vaya a dar Maldiorín 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 Es chinga Ojalá Ya me acuerdo Antes Los maldiorines Va puro mentol En el ombligo Se metía Mentol Uno Para que Sentía bien Fresquito Y había otro maldiorín Que le decía Maldiorín Maldiorín Cagón Ese maldiorín Cagón Era turbio Uno solo Tenía que irse a sentar En la taza Y estaba uno así Y socando Cuando sentía Que se le bajaba Una gotita Que sentía Un gran ardor En todo esto Le voy a dar un consejo Para que cuando usted Tenga maldiorín Y los maldiorines Fuertes Hay una medicina Muy buena Mire Agarre agua Y empiece aquí Golpése La parte de sus rodillas Con agua mojada No No es mojada El agua Con agua mojada Con agua seca Pues Deja que venden Aquí en la farmacia Con agüita Mire Así Échese Ya parezco Nuega Como es Nuega Nuega Niegamelo Nuega Bueno Pero esa es la idea Báñese acá Así Métan las manos Así En una En una paila Con agua Una paila de agua Ahí va a ver A ver a dónde La pende Y también Aquí miren La parte de los codos Es un remedio casero Buenísimo Verdad Porque con estos climas Definitivamente Los maldiorines Son terribles Y qué triste Andar Y métase agua Mire Aquí el amigo coquero Pues le tiene Agüita de coco Que es rica Para los riñones Pues un poco de Porque hoy estamos Transmitiendo Gracias Al gentil patrocinio De nuestro querido El coquero S.A. de C.B. Quien está patrocinando Pues este en vivo Así que amigos y amigas Pues como siempre Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por ser Los patrocinadores Definitivamente Ahí A nuestros amigos Allá A una familia A unos amigos Que se han unido Siempre Pues nos han enviado Cien dólares Los tenemos ahí Reservados Porque nos dijeron Pues que Pues tratáramos De poderlos dar Ahí a personas Que lo necesiten Verdad Una Alguien que está Pasando una dificultad Bastante grave Pues así Lo vamos a ir partiendo Así como a otro amigo Pues de aquí de Gocera También que Mire Quedado con la boca abierta Yo pues un muchacho Un joven Joven Vamos a decir Me trajo diez dólares Y pues así Me los trajo Vemos viejón Y pues me dice Mira Me dice Aquí le dejo Estos diez dólares Y esto Le digo No Ahí ve ¿A quién se los da? Me dice ¿Cómo así? Le digo yo No Ahí ve Algún hacianito Alguien que los necesite No Joderle Estoy más necesitado Yo los voy a agarrarle Y no Y no Pues la verdad Mire Me dejó sorprendido ¿Verdad? Porque Esa voluntad Esa voluntad Pues o sea Vino así A entregarmelo Pues yo Lo conozco Así de De vista Es hijo De un gran amigo Mío Y pues Qué muchacho Digo yo Qué bondad Qué voluntad ¿Verdad? De venir así Pues o sea El significado Que tiene Esos diez A veces A veces me siento Medio aguevado Que digo yo No Ya está suave Ya está suave Pero la verdad Que no se puede Pues definitivamente No se puede Tenemos que Tenemos que Volarle Pues tenemos Tenemos que hacer El esfuerzo Pues porque son ustedes Nuestros héroes Pues si yo me debo A ustedes Así que pues Vamos a saludar Aquí a nuestras Ahí a Martín García Te estoy viendo Migo Salúdame a todos Mis amigos De Gotera Así con fuerte Abrazo ahí A mi querido Martín García También pues Vamos a saludar A José García Saludes y abrazos Brother Un fuerte abrazo Para ti Mi querido José García Somoza Iris Que nos ve siempre Las seguidoras Más fieles Que tenemos allá En la parte De Canadá Buenos días Saluditos Familia y amistad Evelyn F. Galeas Nos dice Saludes Loquito Bendiciones Te quiero mucho Evelyn Y así pues A todos Allá A Julio A Evelyn A Teresita Prudencio Por supuesto Pues a todos Los que nos Están sintonizando Pero que este Pinche teléfono No me da No me da Para ver más Pero pues Muchísimas gracias A ustedes Amigos y amigas Pues como Como saben Pues siempre En nuestras oraciones Y rogándoles Rogándoles Como siempre Por nuestros Enfermos Por nuestras Enfermas Para que Oremos Por ellos Dios está Haciendo milagros Dios está Levantando Salud Dios está Dando salud A mucha gente Y por eso No nos cansemos Deliria Si nada Si nada cuesta Orar Nada cuesta Rezar Nada cuesta Decirle Diosito Damele sanidad A mi amigo Diosito Tú tienes el poder Cura Mi amigo Quítale ese cáncer Quítale ese diabetes Lo que sea No somos pastores Ni queremos ser Pero si creemos en Dios Tenemos una firme Creencia en Dios Y eso es lo que vale La fe La fe Mueve montañas Así que amigos Mira Si usted pues En quien crea Pues si usted cree En Buda Crea en Mahoma A quien usted Quiera pedirle Pídale Yo sé que le va a oír Porque como decimos La fe Mueve montañas Y por supuesto Pues solicitándole Como siempre pues Que depositemos La basura en su lugar Definitivamente Mantengamos nuestra ciudad limpia Que bonito Se ve una ciudad limpia Aunque Sea lo más humilde que sea Pero la limpieza Significa mucho Así que Colaboremos Leía a Alfredo González Colaboremos Leía a Chinito Pues que está haciendo Un gran esfuerzo Me decía un amigo Por ahí Mirá Me decía Jamás Jamás Y no es que le esté echando flores A Alfredo Pero lo que es Jamás había visto Cómo me dice Cómo andan camiones Para arriba y para abajo Recogiendo basura Y todo eso A saber cómo anda Cómo está haciendo El pobre chino Para hacer milagros Para hacer milagros ¿Verdad? Por lo que ustedes saben ¿Verdad? Ustedes saben Los problemas Que estamos pasando Con el agua Aquí en Gotera En todas partes En todas partes Aquí hay zonas Donde el agua no llega Tiene que estar comprando Y eso es triste Pues aquello que todavía Recibimos agua Es un privilegio Así que cuidémosla Por favor Cuidemos el agua Si podemos sembrar árboles Sembremos ¿Verdad? Aunque sea de marihuana Para que lo lleven presos No, eso no vayan a sembrar Y decir Los van a joder Ey, viejo viejo Pero sí pues tratemos ¿Verdad? Tratemos en la medida Que sea posible De ahorrar agua Tratemos pues de depositarla Eduquémonos Eduquemos a nuestros hijos Demos el ejemplo De nuestros hijos El día ayer veía yo Veía yo de un bus Tirando basura Qué barbaridad Digo yo Pues cuándo vamos a entender Tirando a la basura Así a la intemperie A la calle Pues eso no lo debemos de ser Pero así que Eduquémonos Para poder educar a los demás Así que Antonio Salamanca Chelino Mejía Jacqueline Salmerón Saúl Martínez Saludes Primo Mauricio Sánchez San Miguel José Argueta Un fuerte abrazo Mis crías Mis crías Mis amigos Por supuesto pues Y miren que por rato Se viene un clima bien rico Así que Fuerte abrazo Muchas bendiciones Y como siempre pues No nos olvidemos De orar por aquellos Que necesitan De nosotros Que necesitan De una palabra De aliento Mira hay mucha gente Que anda con problemas Todos tenemos problemas Por acá Venía un amigo Porque tiene Está pasando muchos problemas Y está con una gran ansiedad Está deprimido Y mira A esas personas Hay que escucharlas ¿Verdad? Hay amigos que andan con ganas De decirle algo A alguien A veces uno No hay a quien Contarle sus problemas Pues ¿Verdad? Entonces para eso Estamos los amigos Pues ¿Verdad? Si un amigo Le cuenta sus problemas Por favor no se burle Trate de ayudarlo Trate de apoyarlo Porque no sabemos Si la situación El día de mañana Va a ser usted El que esté Sentado En esa silla Así que amigos Apoyemos Para todas las personas Que están pasando problemas Pues a veces uno No esté aburre Solo llora Solo a llorar Viene aquí Pero solo ellos Saben lo que están pasando Así que amigos Y amigos Apoyemos pues a esa gente Que está pasando dificultades Pues apoyémoslos moralmente Apoyémoslos emocionalmente Porque a veces uno No necesita ser el psicólogo Para darse cuenta Cuando un amigo Una amiga Un conocido Está pasando un problema Así que muchísimas gracias Definitivamente A cada uno de ustedes Por todo lo que hacen Por nuestra ciudad Por nuestro pueblo Por nuestro municipio Que Dios los bendiga Que Dios los guarde Los cuide Los proteja Y sobre todo pues Ayudemos al más necesitado Dios se los va a multiplicar Y ustedes saben que así es Así que saludos Ahí a todos los amigos Pues que siempre están Ahí a Santiago Molina Ahí al gran Molinita Pues a Mori Sargueta A Nelson Flores A Joyner el único Allá hasta Houston Hasta Canadá Hasta Virginia Hasta Los Ángeles California Ahí al departamento Número 15 Del Salvador Por supuesto A toda mi raza pesada A todos los cemeteros De corazón Muchas bendiciones A usted amigo Que siempre está pendiente Aquí a mi querido Guillermo Amador Un fuerte abrazo Allá hasta Allá por la zona de Aguachapán De Santana Muchas bendiciones Muchas bendiciones Un gran Un gran cemitero Guillermo Una gran historia Esas personas que Cuando escriben Tienen Tienen ese Buen poema Buena letra Antonio Salamanca Saúl Martínez Mi primo Cochelino Mejía Saludes ahí A Rosa María Jacqueline Sarmelón A Sandra González Que nos visita Que nos ve ahí Por supuesto Ahí por el río San Francisco Así que mañana juega el fuerte Apoyar el fuerte Son tres equipos Los que están peleando La tabla El liderato El fuerte El dragón Y el cacahuatique Así que vamos a ver Cómo salen mañana Repitiendo Para los que todavía No se habían conectado Mañana juega el fuerte En Santa Elena El dragón Con el cacahuatique Que va en San Miguel Y el Real Madrid Es equipo Ñola Es equipo De las enfermeras Es equipo Que no sirve Mañana lo ha de llorar El Barcelona De lo que dije A alguien Que Familia Del Maitro Queen No se acuerdan Del Maitro Queen Para los que lo conocimos Un saludo Un abrazo Hasta el cielo Allá Mi querido Maitro Queen Mónico Rosales Hasta aquí llegamos Será transmitido Por León Será transmitido No Lo pueden ver Ahí Aprovechando También lo va a transmitir Mi amigo Como se llama Está jodido El abojo oficial Del fuerte San Francisco Hombre Se me escapa El apellido Bueno Ustedes ya saben Quien es Pero así Buso Para el día de mañana Ya no los quiero cansar Yo me cansé más Así que Vamos a ver Saludes 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 Así mi gente Carnecita Flores de Guzmán Ay Carnecita Miren la pata Como la tengo ya Gracias a todos Los amigos Amigas Que nos han hecho Llegar medicina Me han dado Unas pastillas Que miren Que es bello Me agarra Me agarra Como que Con calambre Me han dado Una medicina Que como que Me ha fumado Tres puros Así Un loto ¿Vos andas El marihuanado? Yo ya no llego Por ahí Como que Me han hecho Un mal Decía otro Así que Tranquilo Tranquilo Que culpa Tengo yo Que culpa Gracias a ustedes Por ser mis amigos Mis amigas Gracias A mi querida familia A mis hijos Los amo mucho Los quiero Mis hijas Mis nietecitos Siempre en mis oraciones Así como a cada uno De ustedes A mis enemigos También a los que más Uno debe de amar A los enemigos Se aman Porque así es la palabra Hay que amar a tus enemigos Si tú no amas A tus enemigos Entonces no puedes decir Que amas a tu hijo Así que yo amo A mis enemigos Pues cualquier ratito Que los vea solo Les voy a mostrar Como es que los amo Saludes Saludes Dios me les bendiga Cuídense mucho Abrazo A cada uno de ustedes Amigos y amigas Que patrocinan Nuestro programa Que patrocinan Todo lo que hacemos Sin ustedes No somos nada Bendiciones Besitos Los quiero mucho Será hasta la próxima Camarógrafo Por favor Hoy ya contratamos Y hoy va para arriba